¿Dónde vamos ahora? ¿Ves ese barco azul que tiene un tobogán? Sí, quiero ir Regina está actuando, lleva media hora actuando Está más de buen humor y está actuando, mira la hasta lloro, mira la ¿Qué onda? There's boxing? Yeah, boxing I don't want to go I want to go Reggie, there's ballet Strong boy, I'm not in the hole Wabba Wabba I'm stronger than you It's so easy to do car wheels It's so easy It's so easy One handed Dad, give me the phone Give me the phone Don't worry, I'm extra secure No 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 Okay Here we go I did it Whoa my goodness, you're awesome Super Come on Cheers There you go This is weird It's so cool I know that idea mis manos se están deslizando ok, bueno, te diga si estás deslizando ahora qué? el cuchillo yo estoy en el jefe vamos deslizando el cuchillo el cuchillo realmente bueno oh my god esto es increíble es el trosequito para niños ¿cómo es eso? prueben, prueben ¿qué haces con esto? prueben el sabor a ver si les gusta es un trosequito para niños en mi opinión, creo que es muy bueno no 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 no